La lucha armada a la pacificación. Venezuela en esta primera etapa del siglo XXI está pasando por uno de esos procesos en los que la pérdida de las libertades democráticas puede dar origen a una confrontación violenta, tal como ocurriera en los años 60 cuando la izquierda radical tomó las armas en la búsqueda del poder. La revolución cubana vino a deslumbrar en Venezuela a muchas mentes juveniles y de políticos de izquierda que pensaron en la posibilidad de repetir la experiencia vivida en dicha isla, dando inicio así a la lucha armada en la que la juventud jugó un rol protagónico. Algunos de los protagonistas de la lucha armada, como Fernando Soto Rojas y Alí Rodríguez Araque, tuvieron que esperar 30 años para consolidar aquel sueño de instalar en Venezuela un gobierno socialista inspirado en la Revolución Cubana. Lo hicieron tras la figura de un militar, Hugo Chávez Frías, no con las armas del golpe del 4 de febrero, sino con los votos que les ofreció un sistema electoral transparente y el perdón que les otorgó el sistema de justicia. Pero ese sueño ha dividido nuevamente a la sociedad venezolana cuando la mayoría de la población ha perdido la fe en las instituciones y ve cerradas las puertas a un cambio. Los venezolanos de hoy padecen la incertidumbre de si ello desencadenará en un periodo violento mucho más grave de lo ocurrido en los años 60. Hechos como fueron la anulación del referéndum revocatorio, la creación de un poder constituyente, la detención de cientos de opositores e inhabilitación de sus dirigentes y partidos políticos. En el contexto de una alta inflación y escasez de alimentos y medicinas, han sido detonantes de grandes movilizaciones reprimidas con el resultado de numerosos fallecidos, jóvenes que han quedado incapacitados y la diáspora de millones de venezolanos. ¿Podrán entenderse las partes en este nuevo escenario? Es la gran incertidumbre que aflige hoy a los venezolanos. La pacificación lograda por los líderes de aquellas dos décadas guardan lecciones de civilidad en las que podríamos encontrar claves para afrontar la crisis de hoy. Esos hechos los analizaremos en nuestra próxima entrega. La crisis de la guerra La crisis de la guerra Gracias.